Con toda la calidad en voces e instrumentos musicales, dentro de tu automóvil. Mi nombre es Antonio Legorreta y el día de hoy les comentaré algo acerca de la marca JBL División CarAudio. El modelo Stage 1 621, bocina coaxial de 6 y media pulgadas. Esta es una bocina muy popular y vamos a revisar sus características. Para empezar, tal como les había comentado, es una bocina coaxial y el tweeter está ubicado en medio de la unidad de medios bajos. El cono está fabricado en polipropileno de alta calidad para que tenga buena resistencia durante el paso del tiempo y el ambiente húmedo y la temperatura que es usual en el habitáculo del automóvil. La canasta está fabricada en metal para que también tenga una muy buena resistencia al paso del tiempo y durabilidad. Esta bocina viene también con su rejilla para que entonces pueda protegerse o en dado caso si lo que vas a hacer es colocarla en lugar de otra bocina que ya estaba instalada en las puertas, pues puedes prescindir entonces de la rejilla. ¿Cuáles serían las posibles aplicaciones que tienen estas bocinas? La primera, sustituir por ejemplo las unidades que ya venían instaladas previamente en tu automóvil de fábrica. La segunda, obtener una mejor calidad de sonido, obviamente con una bocina de mejor desempeño y en automóviles por ejemplo muy compactos donde no hay mucho espacio, pues es una solución idónea colocar este tipo de bocinas para tener un buen sonido. ¿Cuáles son sus características en especificaciones técnicas? Es una bocina de 4 ohms para empezar, es el estándar de la industria, sensibilidad de 90 decibeles lo cual me va a garantizar de que no necesito un amplificador muy grande para poderlas excitar. Su respuesta de frecuencia es de 53 a 20 mil, no da muchos graves, pero sin embargo vas a tener el grave audible presente. También vamos a tener que esta bocina por sus características no es muy profunda y se puede acomodar entonces fácilmente dentro de las puertas de un automóvil. Visítanos en nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte sea de manera presencial o virtual para poderte explicar más a detalle de este y otros productos más que sin lugar a dudas estarán a tu alcance. También te invito a que nos visites en la Ciudad de México en la calle de República de El Salvador número 15 y 30 Colonia Centro donde tendremos el gusto de atenderte personalmente. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog en donde encontrarás artículos muy interesantes, entretenidos y por supuesto educativos. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!